Hola que tal amigos de Badgers, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, hoy tengo para ustedes el unboxing del Samsung Galaxy Z Flip 5, el más reciente plegable de Samsung de formato tipo sapito digamos, así que lo voy a hacer pronto en los próximos días la reseña completa, de hecho lo tengo con un case muy bonito, así que atentos que pronto viene la reseña completa. Muy bien, entonces aquí estamos ya con el unboxing del Samsung Galaxy Z Flip 5, el último de los plegables de Samsung de este formato de tipo sapito, que así digamos, vamos a ver, tenemos acá este que viene en color azul me parece, vamos a destapar la cajita, es un unboxing pues relativamente rápido, minimalista, abrimos y acá arriba lo que nos vamos a encontrar es con esta zona donde tenemos básicamente el cable de carga y el cable de carga. manual de instrucciones o garantía, guía de inicio rápido en realidad, ya que también tenemos la herramienta para extraerlo así, vamos a dejarlo de esto a un lado y aquí ya tenemos directamente el terminal, vamos a sacarlo, vamos a dejarlo de esto a un lado, como sabemos no tenemos nada más, no viene cargador ni nada más, así que no esperen encontrarse mucho, pero tenemos un tremendo terminal aquí, así que vamos a sacar. Por supuesto la gran novedad de este Z Flip 5 es que ahora la pantalla externa es mucho más grande como pueden ver, de ahí nomás ya se nota creo, vamos a encenderlo, espero que tenga batería, si tiene batería, enciende. Y vamos a hacer una configuración rapidita mientras les comento sobre las especificaciones, mientras les cuento de este Galaxy Z Flip 5, aquí lo pueden ver, aprendiendo, vamos a escoger el idioma, vamos a poner español, siguiente, vamos a aceptar lo que es obligatorio y vamos a saltarnos el resto, vamos a saltarnos ya después, vamos a hacer la configuración específica, ya después la hago con más calma. Y bueno este Galaxy Z Flip 5 hay que destacar que tiene sin duda como decía características muy interesantes, vamos a ponerlo en modo oscuro, a mi me gusta llevarlo simple en modo oscuro, acá hay algunas advertencias sobre el cuidado de la pantalla de este terminal que tiene una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.7 pulgadas aquí en la parte interna, que resolución es Full HD+, tecnología LTPO, es decir va desde 1 hasta 120 Hz, relación de aspecto de 22 a 9, la pantalla externa que la podemos ver aquí en acción, y bueno como decía esta pantalla externa es de 3.4 pulgadas también, es AMOLED pero en este caso es Super AMOLED, resolución de 748 por 720 píxeles, tasa refresco de 60 Hz nada más, es una pantalla accesoria por supuesto secundaria, aunque también vamos a ver que hay algunos trucos para poder utilizarla totalmente funcional, viene con Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, vamos a ver cuánto nos viene disponible de almacenamiento interno, vamos a ver por aquí, vamos a, si no me equivoco, estamos, tenemos que ir aquí, ahí está, tenemos, este terminal viene con 256 GB de almacenamiento interno, vienen ocupados casi 40 GB, es un montón, es un software muy pesado que tiene Samsung por supuesto aquí, y tiene memoria RAM, en este caso la RAM es de 8 GB, así que es un dispositivo que quería probar mucho, la evolución de estos terminales ahora llevan a que por supuesto el cierre sea prácticamente total, prácticamente total, es lo que tenemos ahora como novedad, como una de las grandes novedades, de este Samsung Galaxy Z Flip 5, que tiene una cámara principal de, aquí en la parte posterior, de 12 megapíxeles, con una ultra gran angular también de 12 megapíxeles, la cámara delantera interna es de 10 megapíxeles, y tiene una batería de 3700 mAh, vamos a ver que también rinde esa batería, no se ve muy generosa, carga de 25 W, ya vimos que no viene, no viene incorporado el cargador, es 5G por supuesto, así que bueno, lo voy a estar probando muy pronto, la reseña completa, espero que les haya gustado este unboxing, si fue así no se olviden de ponerle pulgar arriba, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, búsquenos en redes sociales como Gadgers, ahí me pueden encontrar como DROG28, y conmigo será, hasta la próxima.